Saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para este martes, segundo día de la semana. Excelentes condiciones de cielo, también temperaturas máximas, alcanzando 28 grados centígrados, con un cielo totalmente despejado, soleado. En el transcurso de la noche la temperatura va a descender, marcando a las 22 horas a 17 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de un 29%. Para el día de mañana miércoles también va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de la mañana, entre los 9 a los 10 grados centígrados. Por la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 32 grados y se vienen cambios bien importantes, presta atención, para el día jueves empieza a descender la temperatura, esto a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal estaría generando un descenso marcado en las temperaturas. Vea, el día miércoles 32 grados como máxima, para el día jueves desciende la máxima, solamente alcanzando 13 grados centígrados. Ya en el transcurso de la mañana y también por la noche la temperatura va a descender, marcando entre los 4 a los 7 grados centígrados. Para el día viernes también se pronostica posible caída de agua nieve, porque el porcentaje de precipitación se encuentra elevado en un 50% y se estima que la temperatura máxima solamente está alcanzando los 9 grados centígrados y ya en el transcurso de la madrugada y por la mañana, la temperatura oscilando entre los 3 a los 6 grados centígrados. Ambiente muy gélido que así va a continuar para el día sábado en el transcurso de la mañana, aunque ya por la tarde la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 14 a los 15 grados centígrados, disminuye la probabilidad de precipitación, no se descarta, sigue vigente en un 10%, un cielo parcialmente nublado y en el transcurso de la mañana y también por la noche, el termómetro variando de los 8 a los 9 grados centígrados y para el día domingo vuelve a incrementar en un 20% el pronóstico de precipitación, un cielo medio nublado, la temperatura máxima se estima que está alcanzando 13 grados centígrados y la mínima entre los 8 a los 10 grados celsius. Como ya le comentaba, se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que este mismo se desplaza por todo el noroeste y el noreste de la República Mexicana, esto mismo estaría trayendo rachas de vientos fuertes, también el descenso marcado en las temperaturas posible caída de agua nieve y las temperaturas como lo estamos viendo para Tijuana bastante bajas, 16 a 17 grados centígrados en el transcurso de la noche vuelve a descender mala temperatura marcando entre los 10 a los 13 grados centígrados con un cielo mayormente nublado y se va a acompañar con pronóstico de precipitación, lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas, también para Chihuahua, en Mazatlán, Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, máximas de 22 a 27 grados centígrados con mínimas que van de los 12 a los 18 grados celsius. Para Torreón, la máxima de 26, mínima de 16 con un cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones, similares temperaturas para el municipio de Zelaya, 25 con 16 en Acapulco, un cielo cerrado, aunque la temperatura para la tarde va a continuar calurosa, superando los 30 grados centígrados. El ambiente algo bochornoso, la temperatura mínima que oscila de los 20 a los 22 grados centígrados, también para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde oscilando de los 25 a los 29 grados centígrados, con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado, las temperaturas mínimas que oscilan de los 19 a los 21 grados centígrados, en Reynosa, 27 con 19 grados. Y ya por último, le informo que para el territorio tejano, ya las temperaturas se recuperan. Para El Paso, Texas, estamos viendo como la máxima estaría llegando hasta 19 grados centígrados, con una mínima de 12 y para Macal en 27 con 20 grados, predominando un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes. ¡Gracias!